¡Levántate y Cárdenas! ¿Por qué dices que transmiten bacterias? ¡Eso es un bulo! ¡Bacterias! ¡Eso es mentira! ¡Bacterias! ¡Te lo haces todo! ¡Bacterias! ¡Como tu tío! Como ya te conozco, he puesto un CD de Antonio Orozco Y allá van mis estreptococos, lactobacillus, que no son pocos Son 160 millones, con un montón de combinaciones ¡Déjame darte un beso! ¡Que yo te dejo! ¡Que te doy un beso! ¡Que no hombre, que no! ¡Déjame! ¡Con lengua no! Cuidado con la mononucleosis Que he notado cosquillas en la glotis Si no me quieres, busca en la Wikipedia Allí se habla mucho de bacterias ¡Ya es que lo tira! ¡Bacterias! ¡Tira dipteria! ¡Bacterias! ¡Cállate la lepra! ¡Bacterias! ¡Muy a Ritibus! Que yo te quiero mucho Pero es todo un poco trucho Déjate de besos franceses Que ya te digo, no me convences Pon saliva en el microscopio Y mira que montón de microbios No me seas mojigato Que es mucho más cariñoso el gato Ni siquiera este beso en la frente Que soy un chico muy decente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.